El corredor colombiano Deja la bicicleta que recoge los asombros del equipo Movistar Está respirando como puede Naira Quintana Está cundido, respirando Ha hecho un retapón Tiene la mochulla Azua Hola, hola y bienvenidos a Culturízate Los días escaladores colombianos Que han ganado clasificaciones de la montaña En las tres grandes No hay deportista en el mundo del ciclismo de ruta Que sea bueno en la escalada Y no se haya presentado en las tres grandes Pues el sueño de todo ciclista Es ser un ganador Y si no está en las tres grandes No hay otro sitio para lucirse Me di a la tarea de investigar Quienes son los corredores colombianos Que han ganado este mayo Encontrando que son exactamente 10 colombianos los ganadores De esta prestigiosa camiseta de la montaña Y aquí están los resultados Para que lo disfruten todos los seguidores del ciclismo Número 10 José Martín Farfán Nació en Facatativá el 21 de agosto de 1965 en Colombia Profesional entre los años de 1988 y 1995 Era un especialista en las etapas de montaña Como la mayoría de sus compatriotas contemporáneos En su recorrido ganó una vuelta a Táchira en 1988 Y una etapa en el clásico RCN En 1991 una etapa en la Vuelta a Colombia Y también ganó una etapa en la Dauphiné Liberé En la Vuelta a Burgos Y nuevamente en la Vuelta a Colombia en 1992 Su puesto más destacado fue La clasificación de la montaña En 1990 En la Vuelta a España Ganando una etapa en esa edición Coronándose en Madrid con la camiseta de puntos azules Número 9 Oscar de Jesús Vargas Restrepo Nació en Urrao el 23 de marzo de 1964 Esto en el departamento de Antioquia en Colombia Profesional entre los años de 1985 y 1995 En su recorrido ganó etapas a la Vuelta a Colombia Una etapa en la Vuelta a España Lo más destacado fue Ganar la clasificación de la montaña En la Vuelta a España de 1989 En representación del equipo Manzana Postobón Número 8 Julián Davía Redondo Nació el 30 de julio de 1988 En Ciudad Bolívar, Antioquia Este ciclista colombiano Firmó su primer contrato profesional en el año 2012 Con el equipo japonés Nippo Ganando una etapa en el Tour de Japón En el año 2014 ganó dos etapas en el Tour de San Luis Y una etapa en el Giro de Italia Llevándose así su triunfo más importante en su carrera Número 7 Mauricio Soler El ex ciclista colombiano Nació el 14 de enero de 1963 En Ramiriquí, departamento de Boyacá, Colombia El boyacense en el 2001 Ganó la Vuelta al Porvenir de Colombia Así siguió cosechando triunfos Hasta llegar al año 2007 Donde ganó una etapa en el Tour de Francia Y se llevó el premio como el mejor escalador De esa edición de la Vuelta a Gala Convirtiéndose la camiseta de puntos rojos En el triunfo más importante para el ciclista colombiano Lamentablemente el 16 de junio del año 2011 Durante la sexta etapa de la Vuelta a Suiza Sufrió una grave caída Que le provocó un traumatismo cranoencefálico Además de sufrir múltiples fracturas El ciclista colombiano no pudo volver a correr Y debió retirarse del ciclismo Número 6 Santiago Botero Nació el 27 de octubre en 1972 El ciclista nacido en Medellín, Colombia Es el único latinoamericano Que ha sido campeón mundial de la contrarreloj A esto se suman diferentes etapas Ganadas en el World Tour En el año 2000 ganó la clasificación de la montaña Y se proclamó en París Como el mejor escalador de ese Tour Con la camiseta de puntos rojos A esto le sumamos dos etapas En la Vuelta a España en el año 2001 Y en el año 2002 dos etapas en el Tour de Francia Y una etapa en la Vuelta a España Santiago Botero es uno de los corredores más importantes De Colombia y de Latinoamérica En la historia del ciclismo Con una camiseta de la clasificación de la montaña En el Tour de Francia Santiago Botero resalta en este ranking Número 5 Nairo Alessander Quintana Rojas Nació el 4 de febrero de 1990 El ciclista boyacense Es uno de los más grandes ciclistas de Colombia Pues es el único colombiano Que ha ganado la Vuelta a España Y el Giro de Italia Y el único colombiano Que se ha subido seis veces En el podión de las tres grandes Y todavía le queda mucho camino Para que siga escribiendo la historia Hasta ahora el colombiano tiene una camiseta de la montaña En las tres grandes Y esta se dio en el año 2013 Cuando también se llevó la clasificación de los jóvenes Y el segundo puesto detrás de Chris Froome Al final de la competición Son muchos los triunfos que Nairo Quintana Ha llegado a conseguir hasta hoy Si quieres conocer más de Nairo Quintana Aquí hay un video en nuestro canal Donde te contamos toda la vida de Nairo Quintana Aquí en las etiquetas te dejamos la recomendación Número 4 Félix Cárdenas El corredor nació en Encino Santander El 24 de noviembre de 1963 En Colombia El ciclista se destacó por ser un muy buen escalador Logró victorias en dos de las grandes vueltas Como la etapa 2 en el Tour de Francia En el año 2001 Este corredor colecciona Dos camisetas de la montaña Adquiridas en el año 2003 y 2004 Ambas en la Vuelta a España Además también ganó diferentes etapas Y es uno de los ciclistas con mayor palmarés Entre los pedalistas latinoamericanos Número 3 Freddy González Nació el 18 de junio de 1975 En el Líbano Tolima El ciclista colombiano Se destaca como escalador Y ganó la clasificación de la montaña del Diro de Italia En el año 2001 y 2003 Es el único ciclista tolimense de este ranking Es de los pocos latinoamericanos Que se han ubicado en dos ocasiones Como ganadores de la montaña En una de las grandes Y esta vez en el Giro de Italia Número 2 José González O más conocido como Chepe González Nació el 28 de julio de 1968 En Sogamoso, Boyacá El ciclista colombiano profesional Entre los años de 1992 y 2001 Se caracterizó por ser un muy buen escalador Sus más grandes triunfos fue Una etapa en el Tour de Francia de 1996 Una etapa en el Giro de Italia de 1997 Y otra etapa en el Giro en 1999 Este corredor colombiano Tiene en su casa dos camisetas azules En dos oportunidades 1997 y 1999 Puesto número 1 Luis Alberto Herrera Más conocido como Lucho Herrera El colombiano nacido el 4 de mayo de 1961 Es proclamado como el ciclista latinoamericano Más importante de toda la historia Pues es el único ciclista latinoamericano En ganar la clasificación de la montaña En las tres grandes En la Vuelta a España Se proclamó campeón De esta categoría En el año de 1987 y 1991 Y en el Giro de Italia En 1989 Y la camiseta de puntos rojos También se la llevó él para su casa En el año de 1985 Y 1987 Es el único latinoamericano En ganar cinco clasificaciones De la montaña en las tres grandes Además de diferentes épicas etapas Ganadas en el Tour En el Giro Y en la Vuelta El corredor colombiano Ganó etapas tan épicas Como Lagos de Covadonga Y fue campeón de la Vuelta a Aragón Aventajando a Miguel Indurain Por 20 segundos El jardinerito de Fusagasugá Se convierte en el ciclista latinoamericano Con más mails de la montaña En las tres grandes Difícil de superar Este récord del colombiano Si te gustan las buenas historias Suscríbete Esto es Culturízate Y si te gustó este video Dale like Bye ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.